Másimo Montemar Que yo no vale, yo no curo menos Que yo no vale, yo no curo menos Másimo Montemar 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 A mi amigo Jaime, tanto te lo quiero A mi amigo Jaime, tanto te lo quiero Que están acechando en el bajadero Que están acechando en el bajadero Que se yo no vale, yo no curo menos Que se yo no vale, yo no curo menos ¡Gracias! Oye muchachita, que lo que van diciendo Oye muchachita, que lo que van diciendo Que ese chao no vale en el oscuro menos Que ese chao no vale en el oscuro menos Que mi amigo tiene otro comedero Que mi amigo tiene otro comedero Que están acechando en el vagadero Que están acechando en el vagadero Que ese chao no vale en el oscuro menos Que ese chao no vale en el oscuro menos Que ese chao no vale en el oscuro menos Que ese chao no vale en el oscuro menos